Ya no quiero que me expliques el porqué de tu partida El tiempo me fue enseñando estas cosas de la vida No voy a gritar tu nombre como quien herido grita Ni colgaré tu recuerdo en esta pieza vacía Ya se llenará de rosas, de ternuras, de alegría Cuando vuelva en primavera un nuevo amor a la cita Por eso mejor no expliques nada ni alarguen las despedidas Yo voy a hacerme de cuenta que no has entrado en mi vida Te vas sin saber porqué, pero te vas y me dejas Y te sorprende que yo no sufra porque te alejas Te vas sin saber porqué, pero te vas y me dejas ¿De qué me sirve de qué querer entender tus cosas? Si en el jardín de tu amor llegó el invierno a la rosa ¿De qué me sirve de qué querer entender tus cosas? Cuando cierres esa puerta, por favor, cierra la bien No vaya a ser que el invierno de afuera te haga volver Porque en el amor a veces eso suele suceder El que se aleja llorando entiende porqué se va Pero antes, pero antes moja pañuelos Que después vuelve a ser El que se aleja llorando entiende porqué se va Pero antes moja pañuelos Que luego vuelve a secar El que se aleja llorando entiende porqué se va En el amor muchas veces suceden cosas así Uno sufre por quedarse Otro por querer partir En el amor muchas veces suceden cosas así Cuando cierres esa puerta Por favor, cierra la bien No vaya a ser que el invierno de afuera te haga volver Porque en el amor a veces eso suele suceder No vaya a ser que el invierno de afuera te haga volver Fue la propuesta de los participantes Y ya que el invierno de afuera te haga la bien Y ya que el invierno de afuera te haga elagne Sí.